Buenas noches. Buenas noches. Ya se están incorporando ahí la mayoría. Ya vamos a dar inicio. Vamos a comenzar tomando asistencia. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí puntuales. Hoy vamos a tener nuestra sesión número 14. Nuestra sesión número 14. Estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Todavía tengo 15 personas nada más. Vamos a esperar porque son 29. Vamos a esperar ahí un minutito. Nada más. Y de ahí comenzamos. Bien. Gracias por ver el video. Permítanme un segundito. Me voy a salir y me voy a volver a conectar porque no me deja abrir la web de de la página de asistencia. Ay, no me deja. Permítanme. 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 Gracias. Ok, hoy sí. Adriana, dígame. Adriana. Permito, permito, permito. Este, si es que tengo una, bueno, una pregunta. Ajá. Este, bueno, en el lugar donde yo trabajo, este, bueno, se dedican a, a los servicios de, de asesoría y ingeniería civil. Ajá. Este, y, pues, me han encargado, pues, enviar correos sobre el, como el email marketing, digamos, este, de un nuevo producto que vamos a, que, que, bueno, que han traído de la marca que nos, que es nuestro proveedor, es un nuevo producto, eh, y, pues, la pregunta es de que no sé cómo, cómo estructurar la información del correo, que no se sobra, que no se sobre, sature, y, este, o sea, que no lleve tanta información, y que sea fácil de entender, o sea, eh, lo que, bueno, lo más importante para mí es que tenga, más que todo el, el costo, el, el precio inicial, ¿no? Porque van a lanzar como una promoción porque es un nuevo producto. Y, este, bueno, los tiempos de curado, que, bueno, este, es lo más importante con la, a diferencia de la competencia. Pero, lo que, pero lo que van a vender es un producto, un servicio. No, es un producto. Un producto. Y ya tienen, ya tienen el, el público objetivo para el que va a mandar el correo. Sí, ya, eh, bueno, son las empresas con las que trabajamos, básicamente, o los departamentos, eh, de las industrias, a las que trabajamos. Mire, lo primero es, vaya, lo primero sería como diseñar un arte que, que, que lleve una imagen. Porque acuérdese que cuando no lleva imagen, eh, hay gente que lo abre, y si usted direcciona un enlace a, a su website, no, probablemente no lo abran. Lo que, lo que estábamos hablando cuando decimos las fórmulas. Entonces, lo primero sería como crear un, un diseño, un arte, que lleve el, el mensaje ahí, que quiere comunicar, pero que sea llamativo. Y el título, el asunto, el correo, tiene que llamar a la acción. Ahora, si no lo quiere saturar, tendría que, ¿qué tipo de producto es? Es un, eh, es un adhesivo químico. Bueno, es un, es un anclaje estructural para anclar varillas en, en concreto. Y los beneficios, ¿cuáles son para, para la gente que compra esto? Bueno, los beneficios que, bueno, por ejemplo, con la competencia, los tiempos de curado, eh, no sé si puedo decir la, la marca de la competencia. Dígalo, si nosotros no sabemos eso. Ajá. Este, bueno, zika, el, los tiempos de curado son mucho más, eh, tardado. Y, pues, el, eh, las, las condiciones, o digamos, la forma en la que se, se mezcla ese producto, es peligroso porque vienen basado en lata y son dos componentes. Ajá. Entonces, este, esos dos componentes, el usuario o el, 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 la persona que lo está manipulando, pues, suele ser bastante tóxico al momento de manipularlo. Entonces, al contrario, con el producto que estamos ofreciendo, es mucho más seguro porque trae un dispensador. Ajá. Entonces, eh, no, el usuario no tiene contacto directo con el químico. Ajá. Sí. Déjeme pensar porque no es, no le puedo dar una respuesta así ahorita. Es que hay que, hay que estudiar bien primero los beneficios del producto para saber qué puede ir en el arte y qué puede ir escrito. Y el título que tiene que llamar a la acción. Pero creo que Jaime Ernesto quería aportar algo. Permítame, Adriana. A ver, Jaime. Sí, eh, bueno, buenas noches. Perdón que me conecte tarde, pero estaba ahí en otras cositas, pero aquí estamos ya. No se preocupe que no he pasado asistencia, ya voy a pasar. Excelente. Bueno, comentarle que ella puede tomar varias ideas para armar su correo electrónico de las redes sociales de Casalco, porque es el rubro que ella, incluso de ahí puede sacar hasta potenciales clientes, de ahí puede ella tomar como ideas de cómo Casalco envía la información. Incluso puede llamar a Casalco, hacerse pasar que ella tiene una empresa y que le envíen la información de los beneficios y los servicios que ellos, que ellos ofrecen, para que ella tenga una idea de cómo enviarle un correo a sus clientes. Parte de una estrategia que a mí me sirve mucho es investigar a mi cliente, stalkearlo, para saber cómo ofrecerle yo a mis nuevos clientes y qué ofrece la competencia y qué mejorar yo para dar un mejor servicio. Y si no saben qué es Casalco, Casalco es como la cámara salvadoreña de industria. Sí, eso es bueno, investigar la competencia, Adriana, y a ese producto se le puede tomar foto. Lo que pasa es que, vaya, en el país nosotros vendemos Hilti. Entonces, bueno, nosotros no tenemos competencia con Hilti, pero sí hay cifra en El Salvador. Entonces, el problema es de que, bueno, que la mayoría de nuestros clientes solo tienen correo, o sea, todos viven, no sé, en la prehistoria, son bien pocos los que son tecnológicos. Es que lo que Jaime Ernesto le está recomendando es que ande ahí humeando a la competencia y que de ahí puede sacar clientes, no que cambie la estrategia. El mail marketing le puede funcionar porque ustedes ya detectaron que su público objetivo solo por ese medio pueden ustedes hacerle llegar la información. Pero para poder hacerle llegar una información que llame a la acción, tiene que, primero, por eso le preguntaba, si al producto se le puede tomar foto, hacer un buen arte llamativo, que cuando abran el correo puedan ver esto, que llame la atención, que le dé ganas de leer lo que sigue. Y en la parte donde va a leer, tiene usted que explicar lo que aquí ha explicado, en resumen, de los beneficios que este producto le va a dar por lo que usted explicó, ¿verdad? Que es menos tiempo, que no sé, no sé, usted sabe porque usted lo vende, y lo explique en un texto, pero de una manera que sea resumida, pero que llame la atención. O sea, que diga, ah, como ellos conocen del producto, pues entonces van a decir, ah, esto se hace en menos tiempo que al otro proveedor que yo le compro. Pero lo más importante de todo, porque no importa lo que lleve el correo, si no lo abre el cliente. Si usted pone un asunto, que no llame, un título que no llame, y que lo que llame es a la venta, y que cuando vean el título digan, ah, no, esto vender no quieren, y no lo van a abrir. No lo van a abrir. Tiene que hacer algo que realmente llame la atención, Adriana. Pero si quiere le ayuda en WhatsApp mañana, para que sigamos en la clase. Escríbame, escríbame, y ya vemos que tengo que hacerle varias preguntas para ver que le doy de idea, porque así nomás no me fluye a esta hora, o sea. Vaya, gracias. Menos a esta hora sin cenarme. Pero escríbame a 7609-1828 mañana. Vaya. Vaya. Buenas noches, hoy sí ya vienen, miren, buenas noches. Voy a tomar asistencia rapidito para que podamos empezar con el tema. Adriana Marcela, si ahí está. Vamos a ver. Ana Concepción Ramírez. Ana Concepción Ramírez. Andrea Lourdes. Aquí estoy, Lee, presente. Astrid Yanira. Astrid Yanira. Presente, Lee. Priseida Abigail Pérez. Presente. Carlos Ernesto Ramírez. Por ahí vi a Carlos. Carlos, Carlos, sigue aquí. Por aquí, Lee, presente. Eso. Dinora Abigail Arana. Enríquez. Presente. Edenilson Gamaliel Beltrán Alvarado. Edenilson Gamaliel Beltrán Alvarado. Presente, Lee. Emily Vanessa Escobar Nolasco. Presente. Erika Margarita Peña. Eber Antonio Iraeta Cubías. Presente. Fernando Astul Portillo Cruz. Presente. Fernando Astul Portillo Cruz. Fernando José Calderón Valencia. Presente, Lee. Gabriela Hermelinda Vázquez Amaya. Presente. Jaime Antonio Elías Monterrosa. Presente, Lee. Jaime Ernesto Mejía Martínez. Gerson Enrique Mejía Martínez. Presente. Jonadavo Dulio González Rivera. Presente. José Eduardo Cibrián. Presente, Lee. Ulisa Marcela Cañas de Pineda. No, ya dijo que no iba a estar. Mayra Lisset Someta de Ramírez. Presente. Ahí está. Miguel Alexander Escobar Marroquín. Presente, Lee. Morena Guadalupe Rivera Romero. Presente. Nancy Carolina García Paredes. Presente. Natalinelli García Valladares. Presente, Lee. Rosa Araceli Raymundo Hernández. Presente. Samuel Amadeo Alférez Díaz. Miren, Samuel ya lleva tres días que no se conecta con este. Samuel Amadeo tres días lleva ya. Seguimos. Stacy Stephanie Castaneda. Presente. Wilmer Francisco Monge Najarro. Wilmer Francisco Monge Najarro. Wilmer no está. Fernando Astul Portillo. Tampoco. Ana Concepción Ramírez. Presente, Lee. Ahí está. Wilmer Francisco. Wilmer Francisco todavía no se conecta. Bien. Ok, bueno y sí, buenas noches. Vamos a comenzar. Ayer estuvimos viendo, estuvimos platicando sobre las campañas INVO y hablamos de las campañas publicitarias. Hoy justamente vamos a hablar de la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Para poder llegar hasta aquí tuvimos que haber aclarado los puntos de ayer, pero vamos a recordar, vamos a hacer un feedback de unos cinco minutos. Para que podamos recordar qué eran las campañas publicitarias, cuáles eran las claves para poder hacer una buena campaña publicitaria. Y otra pregunta que tal vez podríamos contestar es también, ¿qué ventajas me da hacer una campaña publicitaria? ¿Para qué? ¿O para qué me sirve? Comencemos entonces recordando qué es una campaña publicitaria. Vamos a ver. ¿Qué es una campaña publicitaria? Vamos a ver qué es una campaña publicitaria. Vamos a hacer un feedback para poder pasar a contenido nuevo porque va relacionado, solo que estas ya van direccionadas a hacerlas en Facebook. A ver, ¿qué es una campaña publicitaria? Lo que se le venga a la mente, lo primero que se le venga a la mente cuando hablamos de eso. Jaime Ernesto. Es una acción, Lick. ¿Una acción a? A un conjunto de eventos, digámoslo, para difundir una marca o promocionar un servicio, un producto. ¿Una, una, un, vuelvo a decir, ármelo, ármelo y dígalo. Es una acción. Es una acción, una acción publicitaria con un conjunto de acciones para promover un servicio o un producto. Para promover un servicio o un producto. Vamos a ver, Morena, ¿qué nos dice? Grandes rasgos, por lo que se habló ayer. Una estrategia de comunicación o para comunicar mensajes clave a públicos de interés. Eso, por diferentes canales o medios de comunicación. En este caso, a través de redes sociales, páginas web. Excelente, gracias. Voy con Astrid. Astrid Yanira. Una campaña publicitaria es una estrategia específica que está diseñada para obtener objetivos de notariedad. Por ejemplo, las ventas, la comunicación. Eso es lo que busca, darse a conocer, ¿verdad? La notoriedad. Para determinar la marca usando la publicidad. Correcto. Muy bien, Astrid. Vamos a ver, Jaime Antonio. Jaime Antonio, tiene la palabra. Jaime, no le escuchamos. No le escuchamos. Jaime Antonio. Hola, hoy sí. Ya, ya. Bueno, para mi punto de vista. Es una estrategia, ¿verdad? Que está segmentada para un promocionar un producto o servicio en las redes sociales. Una estrategia, ¿verdad? Para que está segmentada ya para dirigirnos sobre un producto o servicio en las redes sociales. Vamos a ver, ¿para qué podría ser funcional o cuáles son las ventajas que a mí me deja hacer una, o diseñar, digamos la palabra diseñar, una campaña publicitaria. ¿Qué ventaja le deja a mi negocio? ¿Pongámonos en los zapatos de dueño o para los que son emprendedores? A mi negocio, a mi marca, a lo que yo vendo. ¿Qué beneficios me deja hacer una campaña publicitaria? ¿Nos va a ayudar Andrea Lourdes? A ver, Andrea. Bueno, poniéndome en los zapatos del emprendedor, primero que me dejaría un buen engagement. Que desde ese punto ya empieza todo. Que me dejaría más ventas, me dejaría mi marca con un buen realce. Bueno, dependiendo de qué tan bueno o de qué tan desarrollada fue la campaña. Así me va a dejar los resultados. Que probablemente me busquen para realizar aún más campañas. Por ejemplo, los influencers que ahora están al día, puede hacer de que me contacten sus agencias y decirme, mire, mi influencer o la persona con la actividad relacionada quiere estrechar lazos y quiere ser la cara de su marca o así. O sea, me puede dejar más que algo económico, me puede dejar lo que es una población o un grupo de, se me olvida cómo se llaman estos, pero. O sea, me permite tener mi público objetivo, o sea, me permite enlazar con las personas que realmente quieren mi producto. Ok, a ver, ¿quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Qué beneficios me deja tener una campaña publicitaria o diseñar una campaña publicitaria? ¿Cuáles son las ventajas de hacerla? Aparte de lo que ya nos colaboró Andrea con su respuesta. Vamos a ver, Jaime, Ernesto. El posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. El posicionamiento de la marca. Miren, ahí dice Mayra, descubrir nuevos clientes. Correcto. Por ahí me había levantado la mano también. Alguien, no alcancé a ver quién era. Porque José Eduardo, ¿no era usted? Ajá. Sí, 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 llora, llora, llora. Dele pues. Miren, casi no le había oído la voz estos días. Sí, estaba ahí tras bastidores, ¿verdad? Pero, bueno, una campaña publicitaria, además de, permítame que estoy cuidando al mismo tiempo a mi hijo, permítame. No se preocupe, no se preocupe. Este, bueno, además de dar a conocer mi marca, dar a conocer mis productos, bueno, ver también la aceptación del cliente, ¿verdad? Y, obviamente, una de las cosas que más nos interesa a nosotros, los que estamos en el comercio, es la rentabilidad a través de las ventas. Pues, creo que es uno de los objetivos principales de toda campaña de marketing, ¿verdad? Sí, los resultados. Mira, este José Eduardo tiene voz de locutor, igual que el John Olao. Los dos tienen voz de locutor. Pero es que, como están en el área comercial, ¿verdad? Sí tenemos que tener medio la voz un poco equilibrada y fuerte al mismo tiempo y hablar con seguridad, ¿verdad? Si no, nadie nos cree, nadie nos cree el cuento. Sí, justamente lo que hubo, una de las ventajas, por supuesto, obviamente el posicionamiento, la venta, pero más que todo también la conversión, ¿verdad? Lo que se necesita que se convierta esto en dinero, pues, porque todo eso buscamos, ¿verdad? Aquí está Gabriela, miren, diciendo, valora la marca, dice, nuevos clientes, ok, excelente. Bien, recordando esta parte, entonces, también vimos el tema de la campaña de Inbound Marketing, porque vimos los pasos, ¿verdad? Ayer un poquito ya, al final lo vimos un poquito rápido, pero la importancia de poder realizar como una campaña de Inbound Marketing, paso a paso, tomando en cuenta, digamos, la identificación de la audiencia a la que nos vamos a dirigir y el problema que vamos a resolverle a esta audiencia, ¿verdad? Pero decíamos que había que fijar como esos objetivos claros y medibles, y les he dicho yo que el método SMART es lo más recomendable para aplicarlo en este tipo de situaciones cuando estamos realizando algún proyecto nuevo, o una campaña, o cuando estamos creando algo que tiene que tener, pues, objetivos, medición, resultados, etc. El otro paso, ¿verdad? Crear una oferta y una llamada a la acción, lo que estaba preguntando ahí Adriana, ¿qué digo? ¿qué pongo? ¿qué hago? Cuando vamos a crear la oferta, tenemos que pensar en un llamado de acción también. Entonces, las campañas de Inbound Marketing se estructuran como en ese torno de la captación de leaders. Entonces, lo que usted, Adriana, tendría que pensar es, ¿qué es lo que puede captar la atención del cliente? Entonces, el título es súper importante para lo que usted va a hacer. Súper importante. El paso, el paso cuatro de crear un Lending Page también es importante, porque este nos ayuda como a centrar la oferta, a tenerla como clara, ¿verdad? Y que tiene una página de destino. En el quinto paso hablábamos de la creación de contenido, que aquí es donde ya usted, Adriana, también le puede funcionar esta parte, de qué tipo de contenido yo puedo crear, pero que este contenido lleve un imán, ¿ya? Que realmente llame, que realmente tenga esa parte de, 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 como de, de, como les digo, de jalar al cliente, pues, que lo atraiga, que atraiga al usuario, ¿ya? Entonces, ya tenemos detectado que mi público objetivo solamente tiene correos electrónicos, tengo que crear una campaña de verdad, o un, o un anuncio que de verdad atraiga a ese cliente como un imán. El contenido debe aportar un valor real a los usuarios. Ya tenemos identificado quién es mi usuario, o sea, ya sabemos que estas empresas que compran ese producto lo necesitan. Tal vez si me lo manda a mí no me interese, ¿verdad? Todavía no termino de entender bien qué es el producto. Entonces, a mí no soy parte de ese segmento, no soy de ese público objetivo. Pero como ustedes ya lo tienen bien definido como empresa, el contenido debe aportar un valor real para el usuario, en función a las necesidades que le va a cubrir. Ya porque usted ya la sabe, ya sabe, ya la determinó, ya se dio cuenta, ya sabe porque usted ya conoce bien ese público. Entonces, ya sabe cuál es la necesidad que tiene, ya sabe por dónde le va a llegar, si es por el tiempo, porque es menos tardado, por lo que usted explicó, y usted sabe que por ahí le puede llegar a lo llamativo, pues úsenlo a su favor. La calidad es preferible que la cantidad. Acuérdese de eso. El contenido siempre debe estar optimizado. Debe de enlazar de manera natural. Entonces, todo eso lo tiene que tomar en cuenta cuando lo está creando. Ahora, el otro paso que no podemos dejar de lado es cómo crear y ejecutar una estrategia de lead que le permita nutrir el contenido o la página. ¿Ya? Y el último hablábamos también de medir los resultados y crear informes. Esto es importante cada vez que vamos a hacer una campaña de Invo, una campaña en Facebook, una campaña en TikTok, una campaña donde usted la quiera hacer. Siempre es importante medir los resultados y crear los informes para ver si realmente esta campaña a mí me dejó el ROI que yo esperaba, lo que estaba diciendo este... ¿Quién lo dijo? Fernando creo que fue. ¿Quién fue? Sí, Fernando. Estamos esperando ese resultado. Ah, no, Eduardo fue. José Eduardo fue. Estamos esperando todos ese resultado. Ese resultado que se convierta en dinero, ¿verdad? Entonces, aquí dice Morena que los atraiga como moscas a la miel, dice Morena. Excelente. Vamos a ver, voy a compartir pantalla para que podamos ver un poquito sobre la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Seguramente algunos ya lo han aplicado porque ya más de alguno ya maneja sus redes, que le tocó empíricamente, pero ya las maneja bien. Entonces, acá, en esta parte, primero hay que acordarnos, ¿verdad? Que no es ninguna novedad, digámoslo así, que las redes sociales son una parte fundamental en todas las estrategias de marketing digital. Eso es lo que más se menciona. De hecho, el marketing digital ha aparecido más por las redes que por las páginas web, y las páginas web existieron antes que las redes, fíjense. Pero el marketing digital ha dado ese auge a raíz de las redes. Y más en Facebook, ¿verdad? Que tiene el mayor público de todas las redes sociales a nivel mundial. Entonces, es por este motivo que nosotros ahora tenemos que estudiar esta parte de la estructura de una campaña de Facebook Ads y así obtener excelentes resultados cuando invirtamos en esta red. ¿Y por qué? Porque esto se hace parte de nuestro día a día. Es de lo cotidiano de la gran mayoría ahora de personas y ahora de las empresas. Cuando yo le hablo de Facebook a usted, ¿qué se le viene a la mente? Lo primerito, así, que yo si ahorita le preguntara ¿qué es el Facebook? ¿Qué me contestaran? Vamos a ver. Si yo le preguntara ¿qué es el Facebook? ¿Qué me contestan? No me vayan a decir una red social. No, además de ser una red social, ¿qué es el Facebook para ustedes? Vamos a ver, Andrea. Un medio para ofrecer nuestros servicios. Ahora más que todo es eso. Ahora más que todo, dice. Hoy más que todo, dice Andrea, es un medio. Para ofrecer servicios. Ajá, para ofrecer servicios. Servicios, ok. El Jaime Ernesto, yo lo vi que levantó la mano. No me la baje. ¿Qué? Vamos a ver. Dólares, me pone nada más para creer. Jaime Ernesto, ¿qué es? No levanté yo la mano, Lick. Yo lo vi aquí. No, no fui yo. No, fui yo, Lick. Fui yo. Ah, José Eduardo, ¿qué es Facebook? Facebook, una plataforma social, ¿verdad? Para poder compartir experiencias, tanto personales como empresariales. Y al mismo tiempo, una herramienta comercial que en las últimas, en las últimas que, en los últimos tiempos, ¿verdad? Ha formado parte de una de las redes que más se usan, ¿verdad? En el ámbito comercial para poder dar a conocer nuestra marca, nuestro producto. Y eso, eso más que todo. Ha ido, ha ido innovando. Vamos a ver qué dice Adriana y qué dice Astrid. Primero, Adriana. Creo que es una oportunidad para darse a conocer. Una oportunidad para darse a conocer, dice. Vamos a ver, Astrid. Bueno, para mí es un conjunto de servicios porque está el para poner anuncios. ¿El marketplace? Identificarse con los amigos, conocer personas. O sea, tiene una variedad de cosas que lo hacen interesante. Ver películas. O sea, uno puede hallar una infinidad de cosas ahí. Ver video. La mayoría de personas lo atrae. Correcto. Y si yo les hubiera preguntado esto, voy a ver qué dice Andrea y ahí les hago otra pregunta. A ver, Andrea. Fíjense que le cambio el término a Facebook. Yo creo que ya dejó de ser una red social y ahora ya es una herramienta, por decirlo así. ¿Para qué? Para el marketing. Ajá. Porque, o sea, realmente es Facebook se ha convertido como una, como, como le puedo decir. Como una agencia gigante que tiene todos nuestros datos y ella sabe cómo distribuir y para quién. O sea, se ha hecho como, como una agencia de mercadeo. Yo así la siento. Porque ahora todos los anuncios, o sea, realmente la gente, el usuario de Facebook lo que hace es aceptar que usted está dispuesto a ver anuncios. Usted está dispuesto a ver propuestas. Usted está dispuesto a ver un montón de sinfín de productos que la empresa considera que pueden estar para usted. O sea, que usted los necesita. Y aunque no los necesite, hace que uno piense que los necesita. Pero como ese es el mercado, o sea, realmente dice, ah, vaya, este montón de cipotes de los que, 14 a los 17, 18 años. Ellos lo que andan viendo es celulares, juegos, tal cosa. Vaya, le vamos a poner estos anuncios. Y si dicen, bueno, aquí va la gente ya de 40, 50 años. Ellos lo que más que todo tienen que ver son carros, casas, cosas, o viajes, ¿verdad? A ellos les vamos a destinar. O sea, yo siento que más que todo Facebook ya es una herramienta para poder ofrecer servicios y para poder ofrecerse y vender diferentes productos. Todos quisiéramos tener esa base de datos que tiene Facebook, imagínense. Ay, sí. Facebook tiene la base de datos más grande del mundo, creo yo, porque imagínense ellos, si son los dueños del mundo, básicamente. Vamos a ver qué iba a decir José Eduardo. Yo considero que a partir de, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos mucho en el marketing y, por ejemplo, la compañera mira el potencial que tiene mercadológicamente, ¿verdad? Pero, obviamente, porque ese es su rubro, ¿verdad? Ese es su interés, ¿verdad? Yo creo que de acorde al interés que nosotros buscamos en Facebook, a partir de eso podemos llegar a una conclusión de lo que significa para nosotros Facebook, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las señoras, las señoras van a ver a chambrear, ¿verdad? A chambrear a ver qué es lo que ha puesto la mía Martita, ¿verdad? Exacto, a ver qué ha puesto, ver las fotos. Entonces, no necesariamente lo hacen con un fin comercial, ¿verdad? Entonces, por eso tiene un sinfín de oportunidades Facebook, pero va a depender de la óptica en la cual nosotros lo estamos viendo y usando. Correcto. Es que yo, como justamente lo que dice José Eduardo, como nosotros estamos interesados en esta área comercial, en el mercadeo y todo lo que tenga que ver con el área, obviamente vamos a buscar explotar todas las bondades que la herramienta tiene para esto, ¿ya? Pero si yo les hubiera preguntado esto hace por allá por 2007, 2008, que este Facebook ingresó, ¿qué me hubieran dicho? Si les digo que es Facebook, allá si les hubiera dicho Facebook, ¿qué es Facebook? Allá por el 2009, vaya, que ya tenía un año de estar aquí. ¿Qué es Facebook? ¿Qué me hubieran dicho ustedes allá en el 2009? ¿Qué me hubieran dicho? A ver. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hubieran dicho? La neta, hoy sí pueden decir que es una red social. Vamos a ver, Andrea. Hay una página, o que no sirve para guardar fotos, ya se lo hubiera dicho. Correcto. O para chatear. Es que es una página que me permite tener cerca a mis amigos y a mis no tan amigos, y me ayuda a metidiar, para ver qué están haciendo. Si ustedes han visto la película de cómo empezó todo, esto empezó porque al chero lo dejó la bicha. Así empezó. Y entonces para tener una nueva novia y se empezó a dar cuenta que cómo investigaba si era soltera, si no era soltera. Así empieza. Imagínense cómo empezó una red que ahora tiene un montón de cosas que ayudan a empresas, a emprendedores, etc. Entonces, antes, o sea, empezó con un objetivo bien equis, o sea, que era enterarse de la vida de los amigos, de los no tan amigos, y entrar a diferentes círculos. Si me acepta aquí, probablemente no somos amigos en el colegio, pero tal vez si me acepta en la red, comencemos una amistad. O sea, poder ser parte de un grupo, poder ser parte de un grupo, de un grupo social. Sí, ese documental que les está recomendando, Carlos, es muy bueno, es muy bueno. Pero este va orientado al mal uso. El tema del dilema de las redes sociales, porque las redes sociales tienen muchas bondades que se pueden explotar para dar un buen uso. Ahí en el documental le tiran un montón a cómo se está usando mal, ¿verdad? Pero también explica otras cosas ahí que pueden ser muy interesantes. En Cabal, un sitio para chatear, hubiera dicho hace tiempo, Gabriela, dice, para jugar, también para jugar. Nadie se hubiera imaginado que por medio de Facebook íbamos a poder mercadear en ningún momento. Se los digo yo que ya estaba estudiando mercadeo cuando el Facebook entró aquí. Y nunca, nunca me hubiera imaginado y hubiera querido estudiar mercadeo ya en esta época, en donde hay tantas herramientas digitales y me hubiera ahorrado tantas cosas haciendo tareas. Así se los digo, o sea, yo todavía tuve que ir a la biblioteca, tuve que ir a pasar encuestas en mi tesis. Bueno, ¿qué no tuve que hacer? Entonces, yo creo que ahora hay muchas herramientas que nos pueden minimizar un montón de cosas. Una página para conseguir el crush, dice Jaime. Y ahora ya como ya cambió, vea, todo esto, como ya no es para eso, ya existen otras plataformas. Ya vieron el estafador de Tinder, véanla en Netflix, dice mi esposo que está buena, ya no la he visto, pero dicen que es basada en casos reales. Leí la historia del tipo, que era de... ¿De dónde era? De... ¡Ay! Ya se me olvidó. Israel. Israel, de ahí, cabal. ¡Ay, ya la vieron, verdad! Sí, entonces ya existe una plataforma que es específicamente para encontrar el crush, que dice Jaime. Bien, entonces, entendiendo un poquito, sí conocemos todo lo que es el Facebook. Vamos a ver un poquito entonces de la estructura, que es corto el tema. Primero vamos a... Acá les comparto. Primero vamos a conceptualizar que es el Facebook Ads, que ya lo habíamos visto en otra clase también, así rapidín lo vimos, pero rápido para recordar, ¿verdad? Es el sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en la plataforma de Facebook. Con Facebook Ads podemos divulgar en nuestro sitio web de la mano y en la propia página del fanpage también, de Facebook. Algún evento o algún producto especial, por ejemplo, y lo podemos anunciar con la creatividad que nosotros queramos. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una publicidad en esta plataforma? Nos da varias ventajas, como las que ya mencionamos ahí, viéndolo desde el ojo comercial, ¿verdad? Cuando hablamos de las campañas ya sabemos cuáles son las ventajas que tiene, pero si lo vemos ya del lado de, digamos, de la parte, pensando en la plataforma de Facebook, está la parte de la... nos da la ventaja de segmentación, de economía, de métricas y de viralización. Entonces, cuando nosotros hablamos de segmentación, ya vimos el tema, sabemos que aquí nos permite segmentar detalladamente el público al que queremos llegar. Y entonces, imagínense antes, ¿verdad? Con el marketing tradicional, cuando a nosotros en la U nos mandaban a hacer una investigación de mercado, yo me recuerdo que nos ponían a segmentar agarrando un papel y lápiz, ¿verdad? Segmenta, ¿cómo quiere su público? ¿Quién es el público? ¿Quién es el que le compra ese producto? Y allá se ponía uno a escribir, ¿verdad? Mujeres y hombres, entre las edades de aquí y allá, que vivan y residan acá y acá, que tengan un ingreso de acá para acá, y nos ponían a escribirlo. Nada que bien chévere, que atraía todo para que ustedes escojan quién es su público. Entonces, acá en esta herramienta, sí nos permite que veamos, que escojamos detalladamente quién va a ser mi público al que yo quiero llegar, para segmentar a los usuarios, también podemos de repente escoger el rango de edad ahí mismo, en la plataforma, la localización donde se encuentran e incluso seleccionar sus intereses y de esta forma poder alcanzar a nuestros clientes ideales. Ya cuando hablamos de la parte de la economía, por supuesto, ¿verdad? Que la publicidad de anuncios a través de esta plataforma es mucho más económico que el tradicional. Entonces, con una buena segmentación y un anuncio atractivo, lograremos alcanzar al público de calidad, invirtiendo un valor súper pequeño en relación con otro tipo de publicidad, hablando monetariamente, en dólares. Y cuando hablamos de las métricas, ya venimos diciendo desde hace días, venimos hablando del tema de la importancia de medir, de la medición, del método de Smart. Entonces, en toda campaña de publicidad es fundamental medir los resultados para optimizar cada vez más su alcance. El Facebook nos ofrece informes detallados que nos permitirán medir con precisión nuestras campañas. Ahí le dice cuánta gente lo vio, cuánta gente lo compartió, cuánta gente le dio like, cuánta gente le, este, qué otra cosa le puede tirar ahí, cuánta gente le dio like, cuánto le vio, cuántas reacciones tuvo y hasta le puede mostrar el embudo de venta si hay alguna conversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una campaña de Facebook Ads? ¿Qué viene siendo entonces una campaña de Facebook Ads? Acá en esta parte, tenemos que definirla, digamos así, como un conjunto de anuncios con un mismo objetivo. Para hacer una campaña de Facebook Ads debemos estructurarla correctamente para que nuestros anuncios tengan un mejor rendimiento. Cuando una, como decía José Eduardo, como nosotros ya lo vemos con el lado del ojo comercial, tenemos que explotar esta plataforma porque tiene muchas bondades. Si el tema a veces es que no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque yo tengo mi página también de mi marca personal, la tengo enlazada con mi perfil personal, pero mi página tiene un nombre comercial, digámoslo así. Pero por temas de tiempo, a veces yo no la alimento, no la cuido. Pero así como voy, me va a costar monetizarla, ¿verdad? Aparte de por el tipo de página que tengo también, que es meramente como académica, o sea, para consultas académicas. No la estoy creando con el objetivo de monetizarla ahorita, por el momento. Pero sí son mis planes después. Entonces, pero para eso la tengo que alimentar. Como no la he alimentado, ni siquiera he pagado para que, para llegar a todo ese público que quiero llegar, para que me empiecen a seguir, porque no tengo todavía bien estructurado. Porque también veo las redes de la empresa. Entonces, más los trabajos que tengo. Trabajo en tres empresas, más la mía, donde vemos el marketing digital de la marca de mi esposo. Entonces, es bien complicado poder estar trabajando en mi marca cuando estoy trabajando en la marca, digamos, de la familia. Entonces, yo no he visto todavía como esos resultados que quiero. Entonces, cuando una campaña sí está correctamente estructurada, ya podemos medir mejor los resultados, probar diferentes tipos de públicos para que podamos identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados. Entonces, ¿cómo está estructurada una campaña? Acá les voy a mostrar en pantalla, más o menos, un esquemita. Está el esquema como la campaña. Debajo de la campaña ahí pueden haber varios conjuntos de anuncios. Conjunto de anuncios uno, conjunto de anuncios dos, conjunto de anuncios tres. Y después existen los anuncios en cada conjunto. Y ahí va a depender de cuántos anuncios usted quiera tener, así va a poderlos tener en sus conjuntos. Puede tener uno, puede tener dos, puede tener tres, dependiendo de lo que usted quiera. Entonces, en esta parte, digamos que esos son como los tres niveles. Los tres niveles de la estructura de la campaña de Facebook Ads. Entonces, en la campaña, esta campaña está formada ya por todos los anuncios que vamos a publicar con un determinado objetivo. Estos anuncios van a estar agrupados en uno o varios conjuntos de anuncios. Y los conjuntos de anuncios, como su nombre lo dice, es la agrupación de varios anuncios de nuestra campaña. Si es que hay más de uno. Bueno, a este conjunto de anuncios vamos a colocarle un presupuesto, le vamos a colocar un periodo, la segmentación que necesitamos que alcance para cumplir nuestros objetivos. Y el anuncio, ya como tal el anuncio, es cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña. Cada uno de ellos puede tener diversos formatos para que todos juntos alcancen el objetivo que hemos determinado al inicio. Ya cuando esto se forma, ya pues, dependiendo de los resultados que va arrojando, ya podemos ir viendo el embudo de las ventas con Facebook Ads. Cuántos se convirtieron a venta, ¿verdad? Acá está otra estructura, está otra imagen de la estructura, más bien dicho, ya más explicadita. Acá, aquí explica, miren, que la campaña debe tener un solo objetivo publicitario. Por ejemplo, dice atraer tráfico en tu sitio web. Lo de los conjuntos del anuncio, aquí le está diciendo también que tiene que definir el presupuesto, el calendario para cada conjunto de anuncios, o sea, la novedad. Entonces, ¿cuál es la novedad de ahora con Facebook? Que ahora se puede segmentar, ¿ya? Se puede segmentar, se puede configurar en el nivel de conjuntos de anuncios que queremos que esté ese anuncio. Y cada conjunto de anuncios dice que puede tener varios anuncios chiquitos, con distintas combinaciones de imágenes, de textos, de botones, de llamadas a la acción, enlaces o videos. Entonces, esto nos permite que tengamos como esas prácticas recomendadas, ¿verdad? De que hay que crear un conjunto de anuncios para cada audiencia, para probar diferentes audiencias y no quedarnos con un solo anuncio. Hay que crear múltiples anuncios para optimizar el contenido. Hay que usar creatividad y contenido que la gente quiere ver, lo que la gente quiere ver, no lo que yo veo más bonito, no lo que a mí me gusta, sino lo que a la gente, lo que la gente quiere ver. Entonces, ya cuando tenemos, digamos, utilizamos esta estructura en las campañas, con esta nueva configuración de conjuntos de anuncios, ya es donde tenemos que seguir estos consejos. Por ejemplo, crear un conjunto de anuncios para cada audiencia, para probar diferentes audiencias, para hacer esto, efectivamente, debemos de mantener como consistentes todos los otros ajustes del conjunto de anuncios. De este modo, si un conjunto de anuncios le va mejor que a otro, sabremos que es por segmentación y no por otro factor, como digamos una puja mayor. Esto lo que nos va a ayudar es a determinar las audiencias que más responden y reducir la posibilidad de que nuestros conjuntos de anuncios compitan entre ellos por la misma audiencia. Si yo logro, digamos, hacer un anuncio para este tipo de audiencia y este otro para este otro, yo voy a llegar a más gente. O sea, con múltiples anuncios para optimizar el contenido, crear una, crea, digamos, una campaña, una, digamos, una pequeña variedad de anuncios con variaciones de sus contenidos y copias. Y así nuestro sistema, digamos, puede optimizar como el envío de acuerdo a las variables de imágenes, de acuerdo a las variables de los videos, de los textos o de los enlaces. Y ya cuando hablamos de una, de usar más bien una creatividad y contenido que la gente quiere ver, es de crear un anuncio que realmente sea relevante para mi audiencia específica. Ubicación para mi audiencia, este, según el objetivo del negocio, revisar ese rendimiento de nuestros anuncios e identificar también los anuncios que tengan una tasa de conversión baja. ¿Por qué tengo que identificarlos? Porque si las tengo la tasa de conversión baja, hay que considerar mejor pausar estos anuncios y crear otras creatividades adicionales que ya nos permitan, pues, tener un mejor resultado. ¿Verdad? Un mejor resultado. Ahora, ¿Cómo vamos a estructurar la, cómo van a estructurar su campaña de Facebook en seis pasos? ¿Cómo vamos a estructurar la campaña de Facebook en seis pasos después de ver esto? Después de conocer las buenas prácticas o las prácticas recomendadas y de conocer su estructura. Lo podemos, la podemos estructurar, la podemos estructurar nuestra campaña en seis pasos. Acá, así en resumen, definir mi objetivo, definir mi público, determinar mi presupuesto, escoger el periodo de publicación, elegir dónde se va a mostrar el anuncio y hacer prueba A-B. Ya acá, pues, ya sabemos que hay que definir bien quién es mi objetivo. Eso es lo principal. Un objetivo bien definido va a determinar el tipo de anuncio que deberemos de crear para así conseguir los mejores resultados. Esta plataforma de Facebook nos da algunas opciones dentro de ese embudo de ventas que yo les decía para el tipo de anuncio que queremos crear. Puede ser de reconocimiento, puede ser de consideración o de conversión. Después de que ya seleccionamos bien nuestro objetivo, la herramienta nos orienta a crear los conjuntos de anuncios de acuerdo con ese objetivo. Ya cuando hablamos de definir nuestro público, aquí es donde ya debemos de segmentar el público que vamos a que queremos, ¿no? Bien, que queremos alcanzar, seleccionar las características de nuestra audiencia con cuidado, pensando en nuestro buyer persona y en las generalidades de los usuarios a los que queremos llegar. Si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios, hay que escoger un público diferente para cada uno de ellos y así no vamos a correr el riesgo de que nuestros anuncios compitan entre ellos. Y cuando hablamos de determinar nuestro presupuesto, pues aquí es donde vamos a elegir un presupuesto, ya sea a diario o presupuesto por el conjunto de anuncios, ¿ya? Especificando aquí también lo que queremos invertir, ¿verdad? Y de ahí, cuando hablamos de escoger el periodo de publicación, aquí pues se define en qué vamos a publicar, digamos, nuestra campaña y puede ser a partir como de ese momento si decidimos cuánto tiempo la vamos a tener, si va a terminar rápido, si la dejamos programada para cierto periodo, etc. Ya elegir dónde se va a mostrar el anuncio, podemos elegir dónde va a aparecer nuestro anuncio, si es en la sección de noticias o en una columna de la derecha. Lo mejor es que escojamos distintas ubicaciones, así tenemos como más probabilidades de que el público lo vea, lo vea, digamos que lo vea más gente, pues que el público que lo vea sea más grande. Y ya cuando hablamos de hacer pruebas a ver, pues las herramientas nos permiten estas opciones, entonces ya aquí podemos, digamos, cuando recién empezamos a hacer una publicidad en esta plataforma, podemos conocer mejor, digamos, al público que queremos alcanzar y podemos aprovechar esta información para otras campañas, para futuras campañas. ¿Cuántos anuncios debe tener una campaña? Esta respuesta yo no le podría decir, por ejemplo, a Jaime, digamos, yo no le podría decir a Jaime cuántos anuncios le conviene tener él en su campaña, porque quien puede decidir eso es él nada más. Porque aunque por más que tengamos un objetivo bien definido, un único anuncio nunca nos va a ser suficiente. Para que tengamos éxito, digamos que nuestra campaña debemos de crear por lo menos un conjunto de anuncios, aunque ese conjunto tenga solamente dos anuncios. El número ideal de anuncios para nuestras campañas es algo que solo nosotros podemos responder. ¿Por qué? Porque solo yo sé quién es mi público, solo yo sé cuánta gente me sigue, solo yo sé qué es lo que vendo, solo yo conozco bien mi segmento de mercado. ¿Ya? Entonces, el número de anuncios va a depender de la segmentación de su público. Si su audiencia, digamos, es de un amplio rango de edad, tiene que hacer anuncios diferentes para cada grupo de personas. No va a ser igual la forma como nos dirigimos a un usuario de 20 años que a uno de 50 años, como el ejemplo de ayer, del eslogan que ponían, de la campaña que nos mencionó Jaime Ernesto. Usted le dice eso a alguien adulto y puede ser que ni le agarre el doble sentido o puede ser que le ofenda. Entonces, tenemos que hacer, si queremos que también otra gente se sume a esa campaña de limpieza, tenemos que usar un eslogan para ese tipo de edad. Pero si yo ya determiné que mi público objetivo son la bichada, no importa, me quedo con un solo eslogan y ya. Pero hay que hacer varios anuncios también, porque también dentro del segmento de jóvenes, también hay jóvenes que tienen otros gustos y otros intereses. Hay jóvenes que son más, digamos, más patachuchos, digámoslo así, vean, más calles, que andrangers, vean, que andan aquí, que andan allá. Pero hay otros que son más fiquis, que no les gusta ni siquiera llenarse los zapatos de arena. Entonces, para quien va dirigido, aunque sean de la misma edad, probablemente ese público objetivo que no le gusta ensuciarse las manos, no lo van a, probablemente no va dirigido hacia ellos. Ya, probablemente va más para los que son más rangers, a los que les gusta andar de vago y les gusta andar paseando por todos lados y no les importa si se van en carro, si se van en camión. A este público probablemente le, 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 y no quiere decir que al otro que no le guste ensuciarse no le gusta andar paseando, como no, pero no, tal vez no es ese su destino. No son esos sus destinos, prefieren irse mejor a un lugar más limpio, con aire acondicionado, con tecnología, en donde le anden recogiendo la basura y no el andar la recogiendo. Entonces, por lo mismo, porque sabemos que tenemos como esa amplitud, es que nosotros tenemos que definir bien, ok, sí, mi rango de personas para esta campaña, para ir a hacer limpieza a los lagos y a las playas, sí, anda entre los 18 y los 25, los 18 y los 30, pero, pero, jóvenes que por ejemplo sean de zonas, digamos, urbanas, pero clase media y rural, ya, probablemente. Los urbanos, clase alta, no, no, no le vaya a funcionar, ya, probablemente ellos no siguen a ningún TikTok del Salvador, sino que solo a los de otros países, como normalmente pasa acá, de aquí apoyamos a los, a los que son de otros lados y no a los de aquí, pero también determina a veces el tipo de contenido, a veces el contenido que encontramos aquí no es de, de tanto interés como el contenido que podemos encontrar en otro lado. Entonces, por lo mismo que hay una variedad, digamos, dentro de mi mismo segmento de clientes, dentro de mi público meta determinado por edades, tenemos que tener como varios anuncios que llamen a la acción, porque no quiere decir que un niño, digamos, de la británica, digamos, no va a querer ir a hacer una parte social, porque también acuérdense que eso viene también del hogar. Podrá tener más dinero que otro, pero probablemente si quiera ir a ayudar y no importa que se sucien las manos, pero habría que hacer una investigación para ver qué puede funcionar, para que a este le llame, puedo hacer un anuncio, pero a lo mejor no con ese eslogan, a lo mejor este chico no va a entender. Esa, digamos, esa jerga con la que estamos hablando para otro tipo de jóvenes, que son más aventados, más, más pilas y todo lo agarran en segunda, ¿verdad? Entonces, en segundo sentido. Entonces, habría que ver. Por eso mismo hay que determinar como, bueno, voy a dirigir un anuncio para esta edad así y voy a dirigir este anuncio para esta misma edad, pero de este tipo. Ahí había que ver. Hay un montón de factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un anuncio. Recordemos que el éxito de los anuncios está en la personalización. Entonces, esto es algo que debemos de considerar todo el tiempo. Les iba a mostrar un video, pero ya es tarde, ya son las 10, pero si quieren se los enseño. Se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar. Ya son las 10 y 1, pero dura dos minutos. ¿Lo quieren ver? Me levantan la mano y se los pongo. Ok. Chivo. Va, ya se los voy a poner. Es en inglés, pero tiene subtítulos para que los vayan viendo ahí. Me dicen si escuchan. Escuchamos, sí. En este video corto, vas a aprender sobre la estructura de campaña de Facebook, para que puedas organizar, optimizar, y medir la performance de las ads que ejecutan. Nuestra estructura de campaña de campaña de Facebook tiene tres niveles. Campaños, ad sets, y ads. Aquí es la estructura de la estructura. Para ejecutar las ads en Facebook, necesitas elegir un objetivo. Un objetivo es lo que quieres hacer con tus ads, como promover tu app o construir una cuenta de tu negocio. Es elegir un objetivo crea una campaña. Es el primer nivel. El siguiente nivel, ad sets. Es where you'll choose your audiences, dive en tus Projes, tu app lenguaje, abuajeuroso, estado power, y cómo mucho te payan. En el nivel de ad, es lo que son temas que se ve. This is where you define your creative, or what appears in your ads, photos, videos, copy, links, and more. It's a simple structure, and it's easy to make adjustments so you can test which ads perform better. For example, if you ran a campaign to get more people to your website, you can test the responsiveness of different audiences at the ad set level, and different photos, videos, and messages at the ad level. With our ads reporting tools, you'll be able to see which audiences respond most, and which ads perform better. So you can make better marketing choices, like increasing budget at the ad set level when audiences respond well, and pausing or revising ads to improve performance. This simple structure makes it easy to optimize and measure your progress with all your audiences, so you can continue to reach your business goals. For more information, visit facebook.com slash business. Bien, ahí está un complemento en resumen de lo que hemos logrado ver. Si puedo descargarlo, se lo voy a compartir, porque hoy lo encontré ese video y me pareció bastante interesante verlo en ese resumen, el tema de la estructura de la campaña de Facebook, pero no he hallado la forma de descargarlo. Y cuando lo quise abrir con copia de enlace, me aparecía restringido, o sea, que solo se puede ver como en ese blog. Pero voy a tratar, pero voy a tratar y yo les comparto por WhatsApp si lo logro. Jaime quería agregar algo, Gabriela. Nada. Clic, compártanos el blog, comparte el link del blog y ahí vamos a ver el video. Eso había pensado también, porque hay bastantes cosas bien interesantes, nunca me había metido a ese blog. Y me gustó, me gustó bastante cuando lo encontré. Tiene bastante información. Pero sí, se lo voy a compartir y ya les voy a pasar. Y si logro descargar el video, también se los paso ya descargados, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, nos vemos mañana. Recuerden hacer su actividad número 4. Ya está por ahí el examen final para que lo hagan. Y mañana siempre a las 9 y el viernes tenemos libre. Estaríamos finalizando el día lunes el diplomado. Así que váyanse a descansar. Nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches, muy gusto. Buenas noches, muy gusto.